Siempre tenemos nuevas propuestas, está entrando mucha juguetería ahora porque tuvimos un año complicado y estamos con nuevos ingresos generalmente todas las semanas. ¿Mucho nacional, mucho juguete que viene de afuera? Un poco y un poco, lo nacional es como que es lo que más hubo durante el año, por ser nuestro y lo importado está ingresando todos los días un poquito. ¿Todo plástico? No, tenemos distintas texturas, tenés también cosas en tela, cosas en madera que se fueron incorporando. No, no, no solamente en plástico. ¿Y cuál es el juguete que se lleva todas las miradas en este año? Mira, todavía Freddy es como que los chicos no están pidiendo, o las mamás sería, que son las que nos transmiten los pedidos. No hay una cosa que me lo piden, digamos, todos. Pero lo que sí está muy de moda son los popis, que es como un antiestrés. Eso sí, ahora está siendo como top. En vez de apretar la bolsita de nylon para que haga ruido, ahora se aprieta los popis. Exactamente, es así. ¿Cómo le contamos a la gente que no conoce qué es los popis? Mira, es un... ¿Cómo te lo puedo explicar sin que lo vean? Es, digamos, un antiestrés, es de goma, tiene como unas burbujitas donde el nene lo puede apretar para un lado y para el otro. Y que también yo le explicaba a algunas mamás que para los nenes que van a primer grado les puede servir para sumar y restar. Porque vos apretás alguno y después, por ejemplo, las mamás le enseñan, si saco dos burbujitas, cuántas me quedan. O sea, vamos a darle también otro formato para que sirva para otras cosas. Más educativa que recreativa. Sí, y también lo usan mucho la gente mayor para lo que es la movilidad de los dedos. Entonces, hay muchas chicas que son terapeutas que lo han venido a buscar. Bien. ¿Y el popis se llama? Popis. ¿Y el popis desde qué precio tenemos? No, es una cuestión baratita. Salen 300 pesos. 300 pesos. 300 pesos. Es decir, es un juguete que está de moda y en base a este recurso económico también es accesible. Lo cual es una buena combinación. Sí. O sea, si vos tenés que hacer un presentito, está perfecto. Porque es algo que está súper de moda. Los chicos es como que lo demandan mucho porque si el vecino lo tiene, mi amigo lo tiene, yo también lo quiero. Y bueno, digamos que los podemos dejar contentos con un poquito de dinero. Y lo que tiene de bueno es que vienen en mucha variedad de colores y en mucho formato porque tenés de dinosaurios, de unicornios, corazones, flores. Los precios son muy, muy accesibles. 300 pesos. Sí, exactamente. 310 pesos. Y después si viene una mamá y dice, pero está bien, este solo juguete no le quiero llevar. Quiero algo un poquito más. Sí, hay mamás que... O porque tengo muchos chicos o porque tengo uno solo y dispongo de un pesito más. Claro, por ejemplo, hay muchas mamás o abuelos que te dicen, puedo gastar, un ejemplo, 500 pesos por chico y tengo 5 chicos. Bueno, buscamos, 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 hasta que organizamos todos los chicos por ese valor. Muy bien. ¿Las formas de pago cómo son? Las formas de pago tenés el contado, si no recibimos todas las tarjetas y trabajamos con Billetera Santa Fe también. Muy bien.